Bueno pues la gente que no tiene Apple, que no tiene ordenadores Apple y móviles iPhone, pues no tiene Airdrop, para quien no sepa lo que es Airdrop, Airdrop es una forma muy sencilla de pasar cualquier archivo del móvil al PC o viceversa de manera super rápida y eso funciona vía WIFI, eso es muy fácil, aquí nos vamos al Finder, vamos a Airdrop y aquí nos aparecerían nuestros dispositivos, simplemente cogemos un archivo, lo arrastramos y ya está, en el otro equipo nos dice, ¿crees que tal equipo te envía un archivo? Sí, y en dos segundos está, bueno pues yo en mi caso tengo un Mac, tengo dos Macs y con eso funciona perfectamente, es una pasada, se pasa un vídeo en dos segundos, pero mi móvil es Android, entonces ¿qué hago ahí? Bueno pues hay una alternativa muy buena que se llama Airdroid, es esta de aquí, y esto es muy sencillo, tanto en móvil como en, bueno también está para Windows igualmente, tanto en móvil como en el ordenador es igual de sencillo, aquí por ejemplo te aparecen mis My Devices, ¿vale? mis equipos por así decirlo, y aquí nos aparece un chat, en ese chat lo único que tenemos que hacer es arrastrar lo que queremos, en el móvil también nos aparecerá un chat, ahora por ejemplo os mostraré, ahora os mostraré por ejemplo una captura de mi chat, en el móvil, aquí la tenéis, y aparece más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar por ejemplo esta canción y quiero pasarla al móvil, es tan sencillo como arrastarla aquí, y ya en dos segundos la tengo en el móvil, o sea me acaba de aparecer ahora mismo, y aquí vais a ver como la tengo ya, ¿vale? La he pillado ya en el último segundo de descarga, como veis ha sido nada, y 3,7 megas, ¿vale? Tampoco no es que sea un peso muy allá, pero bueno, se ha pasado enseguida, imaginaos un vídeo de 500 megas, pues en 10 segundos lo tenéis, Bueno, en 10 a lo mejor no, pero en un minuto lo tenéis pasado, ¿sabes? Y bueno, esta es una muy buena alternativa, ahora por ejemplo lo que voy a hacer es mandar una foto, una captura de pantalla, ¿vale? Aquí abajo nos aparece un menú en el que podemos, supongo que os lo estaréis mostrando ahí, en el que podéis coger las cosas de galería, ¿no? Bueno, pues voy a enviar una foto, ¿vale? En 3, 2, 1, enviar, tal cual, ¿vale? Que habéis visto enviar, ha sido poner el botoncito, pum, y enseguida estaba aquí en este chat. Y aquí, pues lo mismo, aquí sería, pues la arrastras aquí, y ya la tienes guardada. Y así es sencillo, chavales, esta para mí es la mejor alternativa para iDrop que he podido probar. Así que bueno, espero que os haya gustado, espero que os sirva, y a mí me sirve muchísimo para el tema de YouTube. Así que bueno, chavales, hasta la próxima, chao.